Música ¿Cuánto dinero tiene tu papá en su cuenta? Escuche decirle a mi mamá que tiene 10 mil dólares ¿Quieres hacer iPhone? ¿Me vas a regalar un iPhone? Yo no, tu papachi ¿A quién estás llamando? Si, ¿quién habla? Tengo a tu hijo secuestrado y quiero 10 mil dólares ya mismo ¿A dónde voy a grabar nunca más? ¿Cuál hijo? ¿Tú ganas al hijo más chico? No, al del medio Al del medio Ah, entonces déjatelo Así me gusta ¿Qué dijo? Así es mocoso, lo único que haces es comer y jugar Minecraft No ayuda a su madre a limpiar, no tiene buenas notas, no tiene ningún talento Es una maldita decepción ¿Para ahora es tu hijo? ¿Lo viste nacer? Y crecer por 7 años Los peores 7 años de mi vida Hablas al peor padre del mundo Dios mío, ¿tú tienes que soportar esto todos los días? Ya más si te da pena Voy a conseguir ese dinero y lo vamos a repartir mitad y mitad ¿Quién habla? Yo 50 mil dólares o te lo mando de vuelta Hijo de Dios Ok, ahora te transfiero Ay, ay, ¿qué pasó? El idiota de mi suegro no me deja estar con su hija ¿Y ahora qué te dijo el viejo ese? Dijo algo como... ¡Ándale, baila cabrón! ¡Que bailes hija! ¡Que bailes hija! Y me vuelvo a ver con mi niña Te haré bailar toda la noche, pero con un vestido de mi esposa ¿Y tú qué le dijiste? Que eso lo hacía gratis Ok, ok, al viejo haces tu profe, ¿no? Sí, es mi profesor de literatura Entonces tienes que hacer un poema para tu novia, pero enseñáselo al viejo haces ¿Me ayudarás a hacer un poema? Haremos unos rápido a punta Sí, ya Si no me das tu luz, al día se pone negro Cargaré tus miedos y tu cruz Con solo eso yo me alegro Si no me das tu luz, ¿qué más? Si no me das tu luz, el día se pone negro Cargaré tus miedos y tu cruz, con solo eso yo me alegro ¿Otra vez tú? ¿Qué fue lo que te dije? Si no me das tu luz, de día me lo pone un negro Cargaré tus pedos de avestruz y quiero un huevo de mi suegro Es un poeta Los máxitos ya no lloran, los máxitos facturan Ey, ey, niño, ey, se te cayeron 500 pesos Yo veo mil Yo solo veo 500, toma Hoy tuve un gran día y no deja de que usted me lo arruine ¿De dónde sacaste ese dinero? ¿Lo robaste? ¿Vendrás conmigo a la comisaría? No, hasta mío, yo lo conseguí con mi nuevo negocio el 14 de febrero ¿Cuál negocio? Yo vivo al lado de un parque donde van muchas parejas enamoradas Ajá, ¿y? Eh, pues yo puse ahí una tienda de acampar con velas y condones para esas parejas Oh, y tú les cobras para que ellos pasen un buen rato dentro de la tienda, ¿verdad? No, cuando se están por poner condón aparezco yo con esta tijera y le digo Dame 500 pesos o te corto huevo Eso es extorsión, niño Pero si me das el 30% de tus ganancias yo jamás te vi por aquí ¿No quieres ver lo que hay en la otra bolsa? ¿Qué tienes en la otra bolsa? El huevo de los que no tenían para pagarme Algunos solo tenían 200 pesos o 300 pesos y pues Y otros escondían mis 500 pesos Ay, nunca te vi por aquí, sigue tu camino Y mi hijo recibió una medalla por ganar un concurso de física Mi hijo también es muy listo A mamá Ahí está él A mamá, ya me cago, ya me re cago, ya se me sale el mojón ¡Maxito! ¡No lo digas en voz alta! Solo tienes que... Susurrar Che, bueno, pero decílame a papá que se apure pa' salir al baño A mamá A mamá, tengo que susurrar Tengo que susurrar, uh, anda Ese no es a lo que me referí ayer, cariño Pero vamos, te acompaño A papá A papá, tengo que susurrar Tengo que susurrar, ya Oh, tienes un secreto para contarle a tu padre, eh, ok Susúrramelo al oído ¿Cá? Que me susurres al oído, anda A ver, ¿de qué se trata? Y así mi esposo me abandonó Ay, pero eso no va a pasarme a mi... Aaaaaaah Ey, cariño, ¿a dónde vas? A comprar cigarrillos ¡Pero la tienda ya cerró! Pues iré a otro país Y a otro continente Y si es posible a otra galaxia Primer día comiéndome la comida de mi hermano menor Segundo día comiéndome la comida de mi hermanito Prima de anciano hijo único No Mamá, ya llegó Mamá, voy a dormir Maxito, ven aquí, tengo que hablar contigo Puta mamá Me van a echar a la casa Amor, ya llegué y me voy a dormir Ay Ay, hay gente durmiendo en el piso Mojito Ya mamá Firme Que afirmo No, tú, volte firme Ya ¿Cuál es la primer regla de esta casa? Nunca llegan a estar... Abriera ¿Y cuál es tu estado en este momento? Voy soltaro ¿Tu estado de salud? Abrió Estoy... Abrió ¿Y cuál es el castigo por eso? Tres patas con chancla Correcto, va la primera Eh ¿Te dolió? Ni un poquito Ah no, veamos ahora Eh ¿Te dolió? Les lo hacen ¡Ahora sí te voy a dar con todo! ¡Aaaaaaah! ¡Ah! ¿Por qué no te duele? Porque no me estás pegando a mí ¿Eh? ¡Ay cariño no te vi! Ya no vuelvo a tomar nunca más mi amor Jejeje Maxito, ve a buscar a tu hermano al colegio Tenos siete años No te me hagas el pendejo, ya sé que tu papá te enseñó a manejar Bueno, voy en tu auto Nooo Al salón sagrado a los vírgenes ¡No lo puedo creer! ¡Ay! ¡Qué lindo un niño! Quiero acariciarlo Calciame esta Maxito, ¿qué haces acá? Te vine a buscar ya, monó, que huele feo acá Tu hermanito menor lo viene a buscar Por lo menos alguien lo viene a buscar ¿Vos te abandonó tu papá? Tienes razón Oigan, él es mi hermanito de quien les hablé Él consigue todo lo que quiere Ok, tarado, si tu hermanito logra besar a la profesora Todos los pibes te dejamos de pegar Siempre me pegan Ah Está bien, pero me debes un favor grande, ¿eh? Lo que quieras, la profe está allí corrigiendo los exámenes Bueno vieja, prepárate pa'l mejor beso a tu vida Ah, chico ¿Qué pasó? ¿Por qué llorar? Ese, ese es el metalero que repitió siete años y es el que más me pega Te voy a hacer mierda ¡Que me va a hacer mierda! Entras a felicitar a tu tía y sales No quiero que digas nada sobre el bebé que nació sin una orejita, ¿ok? Hola tía, qué hermoso bebé Hola Maxito, gracias Y tú dime, ¿ya tienes novia o sigues solo? Estoy soltero y con dos orejas ¿Qué trajiste? Un regalo para mi primo, una taza ¿Y para qué quiere una taza un bebé? No sé, pero la vi y me hizo acordar a él, se parece, ¿no? ¿Dónde está tu madre? Ese bebé será muy inteligente ¿Por qué lo dices? Pues porque toda la información levanta por una oreja y ahí se le va a quedar Porque no tiene por dónde salir ¡Seguridad! ¡Sáquen a ese niño! ¿Hermana, todo bien? ¡Claro que no! Tu hijo le está causando una completa inseguridad a mi bebé Pues yo diría que una media inseguridad Porque escucha a la mitad, ¿no? ¡Caxito! Ay, tía, mi primo tiene un defecto ¡Ay, ya sé, le falta una oreja! No, tiene un ojo más chiquito que el otro Oh, sí, eso lo arreglaremos con unos anteojos Che, se lo van a colgar al culo porque le falta una oreja ¡Inseguridad! ¡Ven y por acá, pendejo! ¡Cuidado con mi oreja que me la vas a sacar mi oreja como el primo! ¿Por qué no quieres jugar al papá y la mamá? Porque somos primos Pero eso no es un cueito Pero siempre se te olvida que somos primos y te pones rara Siempre tienes que arruinar todos los juegos ¡Está bien, juguemos! Yo seré el papá No, tú serás el gato Yo la mamá y Maxito el papá Bueno, familia, yo me voy a trabajar No, cariño, no te vayas Quédate, llame un besito aquí y otro aquí y otro aquí Si no trabajo, no hay pan en la mesa ¿Quién necesita comida cuando nos podemos comer nosotros? Pues comete al gato, yo me voy a trabajar Que no te vas a ningún lado, te dije, ¿te qué hagas acá? No Desbloqueame tu celular Ya la pasas, está loca Tienes auto en tu trabajo, ¿verdad? Por eso tanta prisa No, que no te nota ¡Sbloqueame el teléfono! Miki, ataque a la yugulara, la loca esta Ayuama, que se puso tóxica ¡Gato mierda, inútil! ¿Cuál es la clave? ¡Yo soy un pájaro! ¡Yo soy un pájaro, la clave! ¿Ya ves donde te costaba? ¡Yo soy un pájaro! No gato malo, yo no soy un pájaro ¡Aaah! ¡No te vienes, hermano! Bueno, yo no voy a trabajar Alguien en esta casa está ocultando algo muy grande ¿Qué? Pues me lo oculta el pantalón ¿Qué? ¡Ya llegó! Los chinos vinieron por mí Mónica, vine en cuanto pude Maxito, ella es Ágata La adivina, la llamé para ver qué es lo que me están ocultando Ah, hola, gata Mi nombre es Ágata ¿Ah, sí? ¿Y cómo me llamo yo? Ni idea, nunca muy adivina Ven aquí, Mónica, dame tus manos para unir nuestras energías y saber qué te están ocultando ¿Segura que esto funcionará, Ágata? Cierra tus ojos y confía en mí Esa bruja va a cubrir mi secreto ¡Lo veo, lo veo! ¿Qué ves, Mónica? ¡Veo a mi esposo! ¡Oh, me salvé! ¿Qué hace tu esposo? ¿Estaba en el baño? Sí, yo también puedo verlo ¡Oh, también puedo olerlo! ¡Oh, qué comió el maldito! Es el olor de la traición Dime, Mónica, ¿puedes escucharlo? ¡Yo soy la esclava de Maxito! 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 ¿Eh? ¡Maxito! ¿Qué? ¡Haz algo útil y voy a descubrir qué oculta a tu padre! ¡Hala, oculta a otra familia! ¡Ay! ¡Oh! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!